En la charla de hoy día, ahora tenemos a la profesora Alejandra Castro de la Universidad de Ámsterdam, quien nos va a hablar sobre la termodinámica de agujeros negros, una introducción a la gravedad cuántica. Entonces, también por favor, durante la charla, se puede interrumpir con las preguntas, por favor, Alejandra, pueden preguntarte durante la charla y, naturalmente, otras preguntas un poco más elaboradas pueden ser realizadas, porque tenemos después de cada charla, como ustedes ya saben, 15 minutos de preguntas. Entonces, Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a comenzar entonces con tu charla, por favor. Muchas, 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 muchas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí, hablando de este tema, es un tema que a mí me encanta. Y quiero reiterar que, por favor, por favor, háganme preguntas, porque lo único que veo aquí son como cajitas negras, entonces, no me hagan sentir tan solo, así que interrumpan, hagan todo tipo de preguntas que quieran preguntar. Y lo otro, quiero pedirles disculpas de que, bueno, voy a estar escribiendo más que nada en inglés, y espero que mi español sea lo suficientemente decente y que mis chilenismos no salgan demasiado, pero si no se entiende algo que digo, por favor, pregúntenme. Voy a tratar de evadir el Spanglish lo más que pueda, pero a veces es difícil, se me hace difícil. Pero bueno, ok, en cualquier caso, me toca, es la hora de que me toque a mí quedar en vergüenza. Ok, entonces lo que vamos a discutir durante estas cuatro clases es el tema de la termodinámica agujeros negros. Es un tema que es fundamental en el contexto de entender varios conceptos modernos en física teórica. Y mi plan, yo siempre tengo algún plan de, ok, voy a enseñar todo esto. Entonces aquí hice una lista de todas las cosas que en mi mente, así, tengo el sueño, la esperanza, de que voy a poder cubrir todo esto. Pero hoy voy a ver si esto se va a hacer realidad o no. Pero en el peor de los casos, ok, si no logro hacer todo lo que quería hacer, no importa. Espero que les dé alguna impresión de lo que esté ocurriendo. Y voy a escribir, cuando ponga estas notas en la página web, voy a escribir referencias. Así que si tienen curiosidad y quieren saber más, espero que yo les esté dando herramientas para que quede claro cuáles son las cosas básicas y después ustedes puedan ir y estudiar lo que necesiten estudiar. Pero bueno, ok. ¿Cuál es el punto de esta clase, de esta porción? Lo primero que quiero decir, que es un poco obvio en el título, pero nunca hace daño decirlo dos veces, es que nuestro, bueno, todas estas clases van a estar girando alrededor de un agujero negro, ok. Nuestro laboratorio va a ser agujero negro. Y aquí es donde voy a empezar a tupir porque voy a estar hablando en español y escribiendo en inglés. De repente en una de esas, a medida que pase, voy a empezar a escribir en español nomás, pero después ustedes se van a reír porque se me van a olvidar poner acentos y todo tipo de cosas. Ok, pero bueno. Vamos a usar agujeros negros como nuestro laboratorio y va a ser básicamente en donde vamos a cuantificar y identificar repercusiones básicas de lo que ocurre en relatividad general. Y van a haber dos lecciones, una va a ser más evidente que la otra, pero van a haber dos lecciones importantes y combinan muy bien con lo que Guille, por ejemplo, estaba enseñando en la clase anterior. Así que dos lecciones, moralejas. La primera, que quizás algunos de ustedes ya lo saben o quizás no, pero lo primero que quiero tratar de comunicar y de transmitir como conocimiento es que gravedad es una teoría increíblemente sabia. Es más sabia de lo que uno habría esperado. Y en el contexto de las clases que vamos a discutir hoy es que gravedad sabe acerca de termoinámica. Esto es un statement altamente notivial. Quizás ya estamos todos acostumbrados a esto de que hay que Hawking y la tropía y que no sé qué, pero es algo que nadie se le hubiese ocurrido. Cuando el caballero Einstein decidió tratar de describir a gravedad en una forma que es compatible con la simetría relativista, no estaba pensando en termoinámica. La teoría de relatividad general era una teoría que estaba tratando de describir gravedad como la curvatura de espacio-tiempo. El hecho de que a medida que la gente empezó a estudiar y entender cuáles eran las consecuencias de las soluciones y propiedades de las soluciones, se descubrió que había todo un campo de termoinámica escondido, es algo extremadamente bello y elegante. Y no es parte de la formulación. No es algo que nosotros vamos a poner dentro de la teoría, es algo que sale, que emerge de la teoría. Y esto es increíblemente bello y atrajo a muchas personas a estudiar el tema. Ahora, hoy en día, esto es como un poco la versión de los 70 y de los 80 del poder y la maravilla detrás de la teoría general. Pero hoy en día esto se ha promovido a un nivel más alto, hay como un upgrade. De que en verdad, gravedad no solamente sabe acerca de la teoría dinámica. Pablo quizás ya está dando hints acerca de esto. Es que gravedad también sabe acerca de quantum information. Sabe de demasiadas cosas. Y todavía estamos explorando básicamente qué es lo que tiene toda esta teoría metida adentro. Y ahora el segundo concepto, que esto es como un precursor, quizás, a las clases acerca de la geografía en sí, es que las cosas que vamos a empezar a descifrar dentro de esta sala, es que gravedad es una teoría holográfica. Y los agujeros negros fueron los, en cierta forma, son tan inteligentes estos... Estos individuos que... El agujero negro ya sabía que todo lo que necesitábamos saber acerca de gravedad cuántica es un poco en el contexto holográfico. Y esto va a ser, a partir de los primeros pasos, va a ser bastante ambiente. O sea, los agujeros negros en verdad son una fuente de inspiración. Por eso lo usamos como laboratorio. Porque en verdad contienen... La dinámica es tan rica y tan diversa que hacerle una pregunta a una mujer negra es algo demasiado interesante. Y en particular sabían, ya sabían acerca de la geografía. Nosotros estábamos tratando de ponernos al día. Ahora, esto es bastante... Se puede formalizar y se puede hacer de forma muy precisa, como lo está haciendo Guille en su clase, en el contexto de ADS. Pero, en verdad, la expectativa es que el principio holográfico no dependa solamente de ADS. Que van a haber otras formas de la correspondencia y cómo formular holografía en casos generales. Todavía no sabemos bien cuáles son todos los detalles y cómo funcionan, pero es lo que esperamos en general. ¿Ok? Así que estas son las dos cosas. O sea, van a pasar... Vamos a escribir bastantes ecuaciones. Van a haber agujeros negros por aquí y por allá. Un montón de identidades y derivas de variantes índices dándose vueltas. Y sí, nos vamos a perder y a veces nos vamos a reencontrar. Y bueno, sí. Por ahí vamos a andar. Pero bueno, lo único que yo espero es que al final de esta semana, el día sábado, espero que se acuerden de esto y que se acuerden de esto. ¿Ok? ¿Y el resto? Ya, ya. Ok, ya. Bueno, antes de empezar, eso sí, porque yo sé que este es un grupo bastante grande, gente, y ustedes todos vienen de países distintos y quizás niveles distintos también. Cuando preparé esta charla, lo que yo esperaba de ustedes, un poco para que me siguieran, es lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los requisitos previos? Cosas que no voy a explicar en detalle, pero si ustedes no las saben, entonces al menos dicen, ah, ok, debería aprender esto para poder tratar de entender qué es lo que estás diciendo. Qué es lo que estoy diciendo durante las clases. Ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que yo espero que ustedes sepan? Ah, más o menos. Cosas básicas de geometría diferencial. O sea, espero que hayan tomado algún curso de relatividad general. Si nunca en la vida han tomado un curso de relatividad general, voy a hablar en chino, básicamente va a ser muy difícil. Así que, a orden cero, estoy esperando que hayan tomado un curso de relatividad general, y dentro de ese curso de relatividad general, hayan visto cosas básicas, de geometría remañana. Por ejemplo, así como para listear cosas, así como a qué me estoy refiriendo, de que si yo escribo este símbolo, ustedes todos están haciendo así con la cabeza, sí, sí, saben. Si escribo este otro símbolo, también me van a decir todos con la cabeza, sí, sí, sí. Entonces, ¿saben? No. A veces. Ok. Ok, bueno. Una derivada cuadriante, un símbolo de Christoffel, el tensor de Riemann, esto se sabe, saben cómo se escribe la ecuación de la geodésica, y etcétera. ¿Ok? Esas son cosas básicas. Segundo, un poco más avanzado, pero como escuché a Guille decir estas palabras, voy a asumir que entonces, y nadie le está haciendo preguntas acerca de esto, asumo que se sabe también, las derivadas de Li, y en particular también a estos Killing Symmetries, los vectores de Killing, que es un poco más avanzado, a veces se ven en un primer curso de Relatividad General, a veces no, pero esto no lo voy a cubrir, no lo voy a volver a revisar, así que si no lo saben, estudienlo. Lo tercero también es cómo integrar en un manifold curvo, lo vamos a usar bastante, y cuarto, sí sé, tengo bastantes requisitos, asumo bastante de mis estudiantes, que tengan algún conocimiento de la acción de Einstein-Hilbert, y de ahí, por ejemplo, derivar las ecuaciones de movimiento, cuando escribo EOM, esto es una forma corta, es decir, equations of motion, las ecuaciones de movimiento. Voy a usar abreviaciones de este estilo, así que sí, si no se entiende la abreviación, porque como voy a estar hablando en español, pero voy a estar escribiendo en inglés, porque a mí me encanta complicarme la vida, me preguntan, si hay alguna abreviación que escribo y que no se entiende. Y lo último, que asumo, es que al menos hayan visto de alguna forma, algún aspecto de la solución de Schwarzschild. Vamos a hacer un review bastante rápido ahora acerca de esto, para que se recuerden, si es que no se recuerden. Ah, sorry. propiedades. Y esta es mi abreviación de Schwarzschild, porque soy floja y no quiero escribir el nombre entero. Espero que esto sea una solución que al menos hayan estudiado, que algunas propiedades básicas las hayan visto. Y, ok. Vamos a hacer un review súper, súper rápido de esto, para que todos estemos de acuerdo o desacuerdo. Y lo otro, como buena teórica, a mis convenciones, es que yo pongo todo igual a 1. La velocidad de la luz es igual a 1, la constante g es igual a 1, h barra es igual a 1. ¿Ok? Si es importante, y lo van a ver en un par de minutos, voy a escribir explícitamente cuál es la dependencia en g, c y h barra, para hacer énfasis y para ser dramática. ¿Ok? Cuando quiera ser dramática y como que decir, uh, qué interesante, ok, ahí voy a escribir las constantes. Pero si no, no, todo es igual a 1. ¿Ok? Unidades naturales. Y en términos de la métrica, mis convenciones, simplemente para escribir la métrica de Minkowski, para ser más evidente, es que el primero es menos y todo el resto son más. ¿Ok? Porque también está la convención opuesta en donde uno pone el más y el resto menos. Pero para que sepan nomás, estas son mis convenciones. Ok. Listo. Entonces, estamos todos listos, ¿verdad? Si los veo a todos, no. Ok. Estoy hablándole a la pared. Ok. Ya. Vamos. Primer capítulo. Las leyes de los agujeros negros. Ay, no se veía. Voy para atrás o no. ¿Se puede ver? No se puede ver. Es un problema de conexión personal. Sí se ve en la manera general. Ok. Ok. Pero me avisan, sí, porque a veces la conexión es un poco lenta, entonces se demora un poco en refrescar, así que, pero, ok. Ok. Ah, muy bien. Gracias. Ok. Entonces, las leyes de los agujeros negros. ¿A quién no le gusta escribir leyes? Grandes palabras. Entonces, vamos a empezar por el final. ¿Ok? Les voy a decir, les voy a contar el final de la historia. Así, spoiler. Así no se cuentan las películas, pero bueno. Así me gusta contar a mí las películas. Entonces, estas son las cuatro leyes de los agujeros, que gobiernan a los agujeros negros. Ok. Y estas leyes fueron, bueno, es un trabajo que llevó varios años, varias décadas, pero básicamente la referencia como más importante cuando la gente habla de las leyes, de la mecánica del agujero negro, se le atribuyen a un artículo de estos tres caballeros aquí, Bardeen, Carter, and Hawking, en el año 73. Y las cuatro leyes que se escribieron en esa época son estas que estoy vistiendo aquí. ¿Ok? Todo, espero que durante hoy y mañana y espero que ya para el miércoles, perdón, para el jueves, ya esté lista. El objetivo es que cada uno de estos, al menos, al menos estos dos, statements aquí, estas dos declaraciones, estas dos leyes, estén claras, eso es como mi objetivo número cero, y estas otras dos las vamos a discutir un poco, voy a mencionar aquí palabras aquí y allá, pero no las voy a, me va a tomar demasiado tiempo de mostrarla. Un poco, esta sobre todo, si quieren saber cuál es la más difícil, esta es la más difícil, esta no, es que no me llama mucho la atención por razones que puedo escribir después, pero básicamente vamos a hacer énfasis en estas dos y espero que las aprecien, así que ahora por eso las presento, las leyes de las mecánicas del agujero negro y es aquí, ¿ok? y el objetivo un poco es que a medida que vayamos progresando en el curso y vayamos entendiendo qué quieren decir estas leyes, es que vamos a hacer un upgrade de las leyes de la mecánica del agujero negro, espero que cuando terminemos el sábado todos ustedes queden convencidos de que estas son las leyes de la termodinámica del agujero negro. ¿ok? esa es esa es mi agenda secreta, ¿ok? no me gusta tener secreto, así que los digo al tiro, este es mi objetivo, ¿ok? entonces vamos a empezar a desarrollar estas leyes de la mecánica y en el proceso vamos a tratar de entender por qué decimos que son leyes termodinámicas, ¿ok? cuáles son argumentos y pasos para describirlos como leyes de la termodinámica. Y en particular van a haber dos cosas muy importantes cuando empecemos a entender la interpretación termodinámica de estas cantidades dos cosas que espero que se queden convencidos una es la definición de la temperatura de Hawking básicamente hacer este símbolo que es la gravedad de superficie es que la temperatura de Hawking está dada por esta fórmula y esta es la fórmula que más me gusta escribir en el mundo que la entropía de Peckinstein Hawking está dada por este número fantástico y aquí es la única quizás primera y última vez que voy a escribir todas las unidades que está dada por el área del horizonte dividido en cuatro y esta fórmula en verdad damas y caballeros es fantástica una de las fórmulas más lindas que van a ver en la vía así que miremoslas por un rato mírenla 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 A es K es superficie no K es no he introducido todos estos símbolos los voy a introducir a medida que vayamos avanzando pero estoy como empezando al final pero este Kappa es lo que llamo aquí el surface gravity que lo vamos a definir A sub H es la área del horizonte de evento y S con el Bekenstein-Hawking es la entropía de nada ahora lo que es lindo de esta fórmula espero que que todos que hemos así en oh lo lindo que es esta fórmula lo primero es que es una entropía que está gobernada por el área en contraste con cuando ustedes toman mecánica estadística un curso de termodinámica el hecho de que bueno primero es sorprendente que le estemos asignando entropía al agujero negro pero lo segundo que es sorprendente es que está controlada por el área no por el volumen si yo tuviera una caja si yo pensara en el agujero negro como una caja habríamos dicho de forma ingenua si es que quisiésemos la fantasía asignar la entropía a este a este objeto ingenuamente dado nuestro conocimiento de mecánica estadística habría sido más natural escribir el volumen pero es el área esa es la primera evidencia de lograr el área los grados de libertad en gravedad cuántica están gobernados por el área del espacio no por el volumen del espacio ahora lo segundo que también es muy lindo de poner énfasis es esta parte de aquí esta combinación de constantes porque básicamente así a nivel como más básico la entropía del agujero negro combina todo tipo de cosas que nosotros sabemos en física combina aspectos relativistas la velocidad de la luz combina aspectos cuánticos h barra y combina la constante que te dice que tan fuerte es la gravedad la constante de Newton es pero impresionante de que para para uno poder entender qué es lo que quiere decir esta fórmula simplemente el hecho de que todas estas constantes fundamentales aparecen ya te dice que tú tenemos que entender un montón de cosas porque por lo general por ejemplo cuando tomamos mecánica cuántica la velocidad de la luz no aparece y g tampoco no aparece solamente nos importa saber acerca de h barra cuando tomamos la teoría de relatividad especial solamente usamos c tomas mecánica clásica solamente sabes acerca de g y esto mira que lindo aparecen todas juntas y esto es básicamente la distancia de Planck o sea quizás aquí es donde me está en Planck Length voy a pero encapsulas de que en verdad es una combinación entender el significado de esta fórmula de forma microscópica de forma completa en principio requiere saber de todos tipos de efectos en física por eso es una fórmula tan tan linda pero bueno ok este es el fin entonces ahora vamos a empezar por el principio ok empecemos con el principio ok empezamos Alejandra disculpa en la lista donde se dice agujero estacionario esencialmente un agujero de short o puede ser también rodante no te escuché muy bien pero creo que me estabas preguntando si esta fórmula era válida para short o válida en general ¿no? ¿fue esa la pregunta? o sea agujero negro estacionario en la ley cero ¿estacionario quiere decir que es algo que no va estacionario eso va a incluir la solución que están rotando CARE y CARE-NEWMAN están incluidos en la definición de estacionario están incluidos en la definición de estacionario básicamente quiere decir que sea independiente del tiempo pero no limita al hecho de que puedas tener términos cruzados en la métrica entonces por ejemplo si yo dijera STATIC STATIC sería short pero stationary incluye agujeros negros que tienen rotación o que tienen carga eléctrica también carga magnética o sea stationary simplemente quiere decir que no que no depende del tiempo pero también no es invariante bajo T yendo a menos T espero que eso responda la pregunta si gracias ok porque esto de hecho la primera ley es bastante es bastante general el hecho de que el surface gravity es constante vamos a ver cómo se demuestra o sea cuáles son los ingredientes básicos para ver por qué es verdad no creo que pueda hacer la demostración en completo detalle durante las clases porque tenemos limitaciones de tiempo pero al menos ok si me hacen más preguntas les voy a dar más detalles acerca de las identidades que uno tiene que usar y cuáles son las hipótesis que vienen detrás ok muy bien empecemos ahora entonces con nuestro resumen relámpago de agujeros negros y vamos a empezar hablando de la solución de Schwarz ok puse aquí dos referencias esto lo escribí de antemano porque me me dio la impresión de que si no me iba a tomar infinito cubrir cualquier cosa así que lo lo escribí de antemano pero acá puse dos referencias de que si si no se recuerdan esas son dos referencias que podrían leer ok entonces la solución empecemos con la solución de Schwarzschild la solución más simple y elegante en en relatividad general espero que cuando escribe esta métrica de esta manera se le sea familiar aquí m es una constante que en el proceso de estas clases vamos a interpretar como la masa pero que al nivel de lo que estamos hablando ahora es simplemente una constante y y nada y aquí bueno el espacio y tiempo está caracterizado por tener simetría esférica y esta es la solución y tiene una dependencia en el radio bastante simple algunas cosas importantes de saber acerca de la solución de Schwarzschild una de las razones por la cual es tan famosa bueno hay muchas hay muchas razones por la cual la solución es famosa pero una de las razones por la cual la solución es famosa es lo que se llama el Birkhoff's Theorem que básicamente postula de que gravedad si tú asumes o sea simetría esférica que es bastante fuerte como una hipótesis si tú asumes simetría esférica entonces puedes establecer que Schwarzschild es la única solución a las ecuaciones de vacío de Einstein ok entonces los dos ingredientes importantes acá es que la simetría es esférica y que estás considerando las ecuaciones de Einstein en el vacío o sea no tienes tensor de energía moviendo y eso establece que esta solución es única otra forma de escribir el teorema dependiendo un poco del autor y del libro que uno usa a veces se puede ver escrito de esta manera que una distribución de masa esférica no tiene ondas gravitacionales es el mismo es la misma información es básicamente el hecho de que en esta geometría o sea lo único uno para construir esta solución en verdad lo único que asume uno es que uno tiene la simetría esférica aquí y la solución más general como lo ven en este pedazo del elemento de línea no tiene ninguna dependencia en el tiempo y no es porque simplificamos la solución o porque decidimos como tirar a la basura ciertas soluciones de las ecuaciones de movimiento no la solución más general tiene esta forma y ondas gravitacionales son básicamente perturbaciones en el tiempo y esta solución no tiene ninguna perturbación en el tiempo no tiene ninguna dependencia temporal no hay ninguna ondita dando vuelta por aquí es esto ok así que esa es la solución y por estas razones porque ser tan elegante y tan única es una solución que se usa un montón hoy en día con todos los experimentos en astrofísica LIGO el Event Horizon Telescope muchas de las cuentas en relatividad general ya sea analítico o en aproximaciones se basan un montón en la geometría de Schwarzschild ok así que es súper importante en ese sentido obviamente es el concepto del teórico asumiendo que la vaca es una esfera pero bueno así asumimos que las vacas son esferas entonces aquí estamos con la geometría de Schwarzschild la otra otros aspectos de esta solución que son famosos es por ejemplo que hay una singularidad en la posición r igual cero entonces miramos esta geometría aquí uno se asusta se asusta bastante porque si yo pongo r igual cero la geometría explota pero no explota o sea el hecho de que la geometría no esté bien definida no es un artefacto de que no definirían las coordenadas de hecho hay una singularidad que está reflejada en la curvatura en el tensor de Riemann y básicamente si calculas esta cantidad que es el tensor de Riemann al cuadrado te puedes dar cuenta aquí de que si lo pones a r igual cero te da un bello número infinito ¿ok? y la teoría de relatividad general no tiene absolutamente nada que decir en ese punto ¿ok? perdemos toda capacidad de hacer de hacer alguna proyección ya se termina ¿ok? ahora una pregunta rápida al pueblo ¿por qué calculamos el tensor de Riemann y por qué no calculé por qué no calculé esto? una pregunta porque la solución de Schwarzschild es Richie Flat entonces esas componentes son cero bueno ese es invariante cero y no me entrega información perfecto muy bien quería saber ¿quién estaba despierto? Miguel está despierto perfecto exacto la solución de Schwarzschild es una solución del vacío como habíamos postulado acá en Vacuum Einstein's Equations entonces el tensor de Richie y el escalar de Richie son triviales en la solución entonces no te entregan ninguna información acerca de eso pero el tensor de Riemann el espacio tiene curvatura el tensor de Riemann va a tener componentes no triviales y por eso el tensor de Riemann contiene esta información de que hay una singularidad pero muy bien esto yo siempre lo hago cuando enseño relativas pero general siempre hago esta pregunta a mis estudiantes y siempre me dicen ¿por qué no calculaste el tensor me alegra muy bien que se sepa la tercera propiedad algo que vamos a estudiar más y más y lo vamos a ver un poco más en detalle en lo que viene es que esta solución tiene un horizonte esta posición R igual a 2M que también en principio yo cuando me acuerdo cuando era estudiante estaba en la universidad y la primera vez que escribieron la métrica de Churchill mira el elemento línea y es como uy ¿qué pasa cuando R es igual a 2M? ay como que va yo me puse nerviosa no sé qué hacer pero bueno después de a uno le enseñan que en verdad esta superficie esta hiper superficie R igual a 2M en verdad simplemente se ve como que las cosas están mal definidas aquí pero es un problema simplemente de las coordenadas que uno que uno usa y esto es una superficie muy linda es una superficie nula que divide el espacio y tiempo entre dos pero es una es una porción de la geometría que es completamente regular va a definir el horizonte de evento pero no hay ninguna patología nada está explotando igual que en la película en esta interstellar el tipo sí cayó dentro del agujero negro y no le pasó nada pasaron otras cosas que no hacen sentido pero el hecho de que cayó dentro del agujero negro está bien porque no hay nada extraño en esa superficie R igual a 2M hay cosas interesantes pero no cosas malas ok entonces cuando nosotros por la razón de que uno en las coordenadas que uno usualmente escribe la geometría de Schwarzschild cosas se ven medias extrañas si pongo R igual a 2M es útil a definir otros sistemas de coordenadas y los clásicos aquí agarré dos sistemas de coordenadas los más usuales a ver aquí estamos en mi pantalla lentamente ahí está ya scrolling up hay hay dos sistemas de coordenadas usuales que usamos para Schwarzschild para definir las cosas bien está el event on thing coordinate en donde uno define ingoing and outgoing coordinates que están están en la definición y son muy útiles para hacer manipulaciones en el horizonte las recomiendo altamente y las otras coordenadas que básicamente ponen en esplendor todas las propiedades del agujero negro son las coordenadas de Kruskal que están definidas como exponenciales de estas coordenadas de Edenton Fenkelstein por ejemplo el elemento de línea en esas coordenadas se ven así ¿ok? entonces cuando uno es relativista y decide dibujar un agujero negro en verdad no bueno uno puede dibujar circulitos que está bien pero la forma más rigurosa de capturar la información dentro del agujero negro es lo que llamamos un Penrose diagram ¿ok? entonces aquí puse un ejemplo para recordarlas de cómo se ven los diagramas de Penrose este es en el caso de Schwarzscher entonces la idea de este diagrama es que tiene toda la información acerca de las propiedades causales del elemento de línea y en particular de esta parte de aquí o sea en este diagrama no estamos haciendo énfasis al hecho de que tenemos una esfera o si quieren en cada punto de este diagrama hay una dos esferas ¿ok? entonces básicamente está capturando las propiedades causales de esta opción de la geometría puntos que son importantes acá por ejemplo este punto de aquí este puntito de aquí es el puntito en donde R se está yendo a infinito ¿ok? es básicamente estar sentado bien 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 lejos del agujero negro ¿ok? este es el futuro el ahí donde voy a quedar es el future null infinity es tu futuro cuando tomas la dirección como T menos R o ya me voy a olvidar o T más R ok bueno es el futuro que vas a tener en tu diagrama y este es tu pasado si estuviese haciendo este dibujo solamente en Menkowski si no tuviera un agujero negro entonces el diagrama de Penrose se vería así sería como esta parte del triángulo ¿ok? esto sería Menkowski entonces en Menkowski tendrías como el origen R igual cero y después tienes tu futuro y tu pasado ¿ok? ese es el diagrama de Penrose si tuviera solamente Menkowski espacio plano pero si tienes el agujero negro básicamente este diagrama se extiende y aquí es donde está ¿sí? disculpa una pregunta cuando dices propiedades causales ¿a qué te refieres? me refiero a que en cada punto de este diagrama este diagrama si dibujas una línea en 45 grados va a básicamente a describir las trayectorias de la luz te va a decir cuáles son las propiedades cuál podría ser tu potencial futuro y tu potencial pasado entonces si yo soy un observador por ejemplo déjame somos un observador aquí estamos paraditos ahí ¿ok? y me dice ok ¿cómo me puedo mover en forma que sea compatible con causalidad? o sea que no moverme a una velocidad menor que la velocidad de la luz en ese punto de ahí va a estar describido por un cono de 45 grados ese va a ser tu futuro y eso va a ser tu pasado y esto es verdad en cualquier punto de este diagrama ok ¿ok? gracias por eso es útil porque te refleja como básicamente a dónde podrías ir y de dónde podrías venir ahora estas líneas acá hay que tener un poco cuidado porque se hizo una transformación conforme básicamente la misma transformación conforme que estaba hablando de Guille y el hecho de que aquí como que las cosas terminen acá acá hay un volumen infinito entonces no es como que el espacio termina así como no es como que hay digamos a una pared hay un volumen infinito encapsulado en esta superficie acá entonces en verdad tú puedes irte así te puedes demorar cualquier cantidad de tiempo llegar a esta superficie Scribe Plus que se llama pero el dibujo está encapsulando básicamente ok cuáles son tus posibles futuros y tus posibles pasados entonces por ejemplo este monón que dibujé acá ¿qué podría hacer? el astronauta ahí sentado en el medio podría tomar dos decisiones podría decir ok me voy a ir hacia allá ok con una velocidad menor que la velocidad de la luz y si hace eso básicamente se está alejando del agujero negro se está yendo de vuelta para la casa ok y en algún momento en el futuro va a estar bastante lejos del agujero negro esa es una posibilidad ahora el individuo aquí podría también decidir ok vamos a explorar esta región tratemos de acercarnos a esta región R igual 2M ok y lo puedes hacer tú puedes acercar puedes ir hacia esa dirección y lo que es interesante es que a medida que te vas acercando y te vas acercando y se empieza a acercar esta persona hacia acá en cada punto empiezas a ver ok cuáles son mis opciones ok empiezas a dibujar cuáles son mis opciones entonces si estás detrás de esta línea vas a seguir teniendo la opción te va a costar un poco más de velocidad pero vas a seguir teniendo la opción de llegar a esta superficie a futura ok de alejarte del agujero negro eso va a seguir estando a tu alcance pero cuando llegas a esta posición aquí tomaste una decisión que no vas a poder tomar de vuelta y tu decisión es básicamente de que vas a tener que si estás parado ahora en esta posición entonces digamos la personita aquí tomó la decisión de estar parado ahí ok de moverse hasta ese punto lo único que van a poder hacer es bueno viajando a la velocidad a la luz quizás van a poder mantenerse en esta línea pero que es bastante difícil viajar a la velocidad a la luz a no ser que uno sea luz pero básicamente tus opciones son échale para adelante siga hacia arriba y cuando seguimos hacia arriba entonces esta parte que es la parte lejana del agujero negro la parte exterior ya no va a estar a tu alcance y lo único que va a estar a tu alcance es la singularidad que es R igual 0 y fue un placer conocerte chao te echaremos de menos y no va a haber ninguna tampoco una vez que ya estamos metidos aquí adentro esta personita aquí no se va a poder comunicar con la persona de acá con nada que tenga que ver con esto porque cualquier señal que emita va a estar básicamente viajando hacia arriba en este diagrama y chao nos fuimos para la casa y eso es todo ok entonces esta superficie R igual 2M es bastante importante desde ese punto de vista de la causalidad del espacio-tiempo de que en verdad hay una región del espacio-tiempo que está causalmente como desconectada del resto en el sentido de que lo que pasa aquí no va a afectar esta región de acá y eso es lo que esta caja aquí en verde está reflejando como definición que el agujero negro es básicamente la región del espacio-tiempo que no está afectando tu futuro y entonces el agujero negro es esta porción bueno es todo lo que está hacia acá ese es el agujero negro ok entonces esto es una definición formal de lo que llamamos el horizonte de evento es básicamente la frontera de los puntos en la geometría que no afectan causalmente a esta este borde de Scripeless ok muy bien tengo 15 minutos porque hablo demasiado así que veamos algo acerca de la solución de Care que es la solución es el upgrade de Schwarzschild cuando tenemos rotación ahora esta solución también también juega un rol muy importante en mi día juega un rol muy importante en mi investigación y me encanta es horrible es muy fea escribí aquí la métrica tiene un montón de pedazos y tiene una dependencia en el ángulo pero antes de describir en más detalle lo fea que es linda es súper linda la solución a mí me encanta en verdad que yo adoro la solución pero lo que quiero demostrar en el sentido de cómo el progreso y cómo se entiende la gravedad y lo complicado que es porque tiene tanta estructura y complejidad es que por ejemplo la solución de Schwarzschild se descubrió en el año 16 añadir rotación tomó casi 50 años ¿ok? en el año 63 ahora podemos discutir después en la parte como más filosófica a quién le echamos la culpa de por qué tomó 50 años y encontrar la siguiente solución o si no si no estuviéramos tomando un pisco lo discutiríamos tomándonos un pisco pero bueno no podemos así que durante la discusión podemos discutir porque hay este enorme cap pero bueno es lo que hay ahora ya la conocemos la sabemos muy bien así que no nos quejemos está ahí está disponible y así es como se ve entonces simplemente uno podría apreciar por qué no fue tan obvio por qué no fue tan automático así como ¿cómo que a nadie se le ocurrió? bueno porque bueno no sé o sea todas estas dependencias que uno tiene aquí son bastante feas hay términos cruzados el hecho de que por ejemplo hay dos constantes ahora tenemos esta constante A y tenemos M ahí como vamos a ver durante el curso J que es la multiplicación de A por M es el momento angular pero es una métrica que no es diagonal no hay simetría esférica porque el asunto está rotando hay términos cruzados dentro de esta dirección angular y la dirección del tiempo y el parámetro theta se está apareciendo constantemente ok está bien fea pero bueno es una solución se puede revisar satisfarse las ecuaciones de Einstein en el vacío muy bien ahora ¿cuáles son algunas propiedades básicas de esta solución? dos cosas básicas son bueno un montón de cosas pero bueno algunas de las propiedades la primera es simetría simetría es súper importante de hacer énfasis y ver dónde están dónde se están escondiendo y en el concepto de relatividad general lo cuantificamos por cuántos factores de Keening tiene la geometría y en este caso tenemos dos es invariante bajo traslaciones en el tiempo y es invariante bajo traslaciones en el ángulo ok esas son las dos simetrías que las vamos a usar bastante lo otro que es muy singular es muy similar en espíritu a la geometría de Schwarzschild es que también tiene una singularidad tiene un punto en donde la geometría no está bien definida lo que es distinto es que no está ubicada básicamente en r igual cero sino que está ubicada por esta combinación igual cero esta combinación ro entonces la singularidad es básicamente a veces la gente la describe como un anillo pero bueno es básicamente a un valor de r y el valor de coseno de teta igual cero ok lo otro que quiero decir a ver ¿puedo hacer una pregunta? en este caso la singularidad se supone que el agujero negro de Kerr tiene horizonte de Cauchy si no me equivoco en este caso la singularidad anillo ¿esta es la que da lugar al horizonte de Cauchy o cuál es la razón? no 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 el horizonte de Cauchy si quieren puedo dibujar el diagrama de Penrose para que quede bien claro dónde está el horizonte de Cauchy versus la singularidad no lo tenía planeado dibujar pero lo podemos dibujar déjame definir aquí estoy a punto de llegar a los horizontes perfecto gracias así que ahí te te haré el dibujito para que veas dónde listo gracias ok pero bien lo otro a ver veamos ok el tercer punto esto es un poco es un poquito técnico pero lo único que quería introducir el concepto de velocidad angular o sea que es bastante simple pero en el sentido de darle un poco de notación y de lo que llamamos el jargon en la comunidad uno siempre está refiriéndose a observadores y cuáles son las experiencias y trayectorias de observadores básicamente de geodésica entonces uno lo describe a través del vector tangente a las geodésicas o bueno en este caso no estoy ni siquiera pensando que es una geodésica simplemente una curva entonces tengo alguna curva en la geometría básicamente tengo este vector de cuatro componentes y la la velocidad angular que su observador tendría es básicamente la contracción de su de su vector tangente con el vector de Keeling este m sub alfa es básicamente la componente de este vector que definí aquí arriba que cuando uno estudia geodésica por ejemplo si esto fuese una geodésica esto sería una cantidad conservada que uno identificaría con el momentum angular del observador y en particular a veces es útil definir esta notación aquí por ejemplo Samo son observadores que tienen cero momentum angular y si uno escribe entonces ¿qué quiere decir esto? es básicamente esta ecuación de aquí y la condición de que el momentum angular es cero es básicamente que esta combinación acá es cero en general la velocidad angular independiente de si esto es cero o no se define de esta manera es la tasa de cambio del ángulo con respecto al tiempo que es como la definición clásica que es la velocidad angular y si uno decide que el momentum angular de este observador es cero entonces simplemente es una elección de velocidad angular que está dado por esta ecuación que simplemente resolver esto igual cero ok y esto es lo que llamamos el ángulo de la serie ok ahora los horizontes los horizontes de vuelta uno los puede encontrar como de forma fácil mirando las componentes radial de la métrica ok esta es como la forma rápida de ver qué es lo que está pasando y si si vemos hacia arriba cuál era la componente radial de la métrica básicamente esta función de acá en donde escribí aquí que es la delta y rho y básicamente son ceros de la inversa ok entonces los horizontes van a estar definidos por cuando esta función de acá es cero y como esto es un polinomio cuadrático en R hay dos soluciones que están dadas por R más y R menos y creo Andrés era el que me estaba preguntando lo que yo estoy llamando acá el inner horizon esto es lo que uno llama el Cauchy horizon ok ok y estos son los dos horizontes ahora la ok y quizás aquí si dibujemos aquí entonces vamos a dibujar entonces cómo se vería el diagrama de Penrose en este caso a ver si me sale en real time bien ahí no espera date vuelta paciencia muchachos paciencia ok vamos a dibujar el diagrama también y fin divertido el diagrama de Penrose en este caso porque se repite es eterno ok la última que dibujo ok ahí es entonces ubiquémonos relativo a Schwarzschel entonces por ejemplo este puntito de aquí es lo que estaba llamando I0 en uy se ve tan chiquitito es muy chiquitito ¿no? ok creo que podría ser un poco más grande tal vez un poco más grande ok vamos a hacerlo un zoom a ver ah no pero usted les da lo mismo si hago zoom yo en mi pantalla ah no ahí se está creciendo 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 un poco está divertido esto de la tecnología ok ahí un poco mejor ¿no? sí ok ya que le estoy haciendo zoom a la pantalla para que se vea más grande ok ahí estamos ya bien ese es el punto I0 digamos que uno parte ahí esto es lo que estaba llamando el Scribe Plus el futuro horizonte esta curva nula es R más voy a usar el lápiz más delgado entonces R igual a R más y esto también es R igual a R más y el Cushy Horizon es básicamente este que está aquí estos son los Ener Horizon acá lo que debía hacer porque lo estaba dibujando un poco la realidad espero que no se me vaya todo no te borres enteramente se me borró todo ok la singularidad básicamente está acá ay no y aquí lo debería seguir repitiendo pero ok que después lo puedo repetir más borrar las partes que no necesitaba de los cuadrados que dibujé al principio pero básicamente este punto de aquí es quote unquote de R igual a 0 entonces la singularidad cuando tienes dos horizontes de dos horizontes R más y R menos la singularidad no es time like es space like again o sea está dirigida en esta situación en el caso de Schwarzschild la diferencia es que la singularidad estaba acá entonces los agujeros negros que están rotando o incluso los agujeros negros cargados no es necesario que te tengas que morir cuando entres que es bien es bien interesante pero bueno esto asume una electricidad de la geometría y asumimos que la geometría es estable y persiste por siempre y siempre a pesar de perturbaciones que es una hipótesis bien bien mala pero bueno asumamos que la geometría siempre está y es eterna la experiencia de un astronauta si yo parto aquí esto estará fuera del agujero negro entonces nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra pero decidimos entrar al al agujero negro y también está como un poco motivado por la película porque el tipo puede volver a alguna parte o algún wormhole o lo que sea pero bueno si tú estás en este agujero negro puedes entrar vas a estar desconectado de esta región o sea si yo estoy en este punto de aquí no hay ninguna señal que yo pueda mandar que va a llegar a tu futuro así que también es un horizonte de eventos desde ese punto de vista igual pero lo que es divertido es que si empiezas a viajar en el futuro no tienes que o sea podrías hacer un pastel y irte a la singularidad bueno ese es problema tuyo y buena suerte pero no tienes que hacerlo y si no quisieras hacerlo podrías seguir viajando por acá y salir a otro universo entonces este este otro punto de aquí déjame hacerlo con rosado porque no es el mismo hay otro futuro infinito que podrías acceder si entras dentro de este agujero negro podrías entrar a otro futuro ahora y a otra región asintótica ahora esta región asintótica no tiene nada que ver con esta otra región simplemente te abre un universo distinto pero simplemente que no tienes que no te tienes que morir en el proceso y acá en este diagrama esto sigue siendo R- R- y este R- de vuelta y R- y por eso se sigue repitiendo el dibujo a buena parte ok entonces este es el diagrama de Penrose si tienes algo rotante ok y aquí deberías estar borrando esta parte de aquí la singularidad se repite también espero que se entienda un poco por eso los agujeros negros son tan divertidos y tantas cosas que uno podría hacer pero bueno muy bien ahora y ahora quedó chiquitito de nuevo disculpe tenemos 5 minutos ah tenemos 5 minutos ok ya entonces aquí voy a bueno iba estaba llegando a un punto de parada bastante natural pero que lo último que quería decir acerca de propiedades de de la solución de CARE es lo siguiente esta superficie por ejemplo esta superficie de aquí en el caso de Schwarzschild lo que se hacía cero la norma había un estos horizontes de evento como superficies nulas que son tienen la propiedad de que hay un vector que tiene norma igual cero en el caso de Schwarzschild habíamos escrito que era el vector de T que es básicamente el reflejo de que la componente GTT de la métrica se está yendo a cero en esa posición cuando tienes rotación estos horizontes también tienen un vector que se hace cero en la posición del horizonte pero es una combinación lineal del vector de Keeling en la dirección del tiempo y el vector de Keeling en la dirección del ángulo y la constante aquí de proporcionalidad es lo que se le llama el angular velocity of the black hole básicamente una forma de ver cuál es esta cantidad es básicamente quiere saber cuál es el vector que se hace nulo en el horizonte y simplemente si aquí pusieras cualquier número básicamente dices ok pero quiero saber cuál es la combinación que se hace cero en el horizonte o sea quiero saber cuál es la combinación que tiene esta propiedad y uno puede ver que ok tiene que ser este número lo que hace especial esta cantidad de aquí es que el vector es nulo en el horizonte y lo otro que quería mencionar en cuanto a jugieros negros con rotación básicamente miremos esta raíz cuadrada que tengo aquí arriba estas posiciones son físicas son posiciones de verdad que van a ocurrir a la geometría de una forma realista si hay límites dentro de estas cantidades de inigualdades por ejemplo es bien claro ver que por ejemplo esta raíz va a ser real si m es mayor o bueno si quieren le podemos poner valor absoluto para ser bien preciso la masa la vamos a tomar siempre el parámetro m porque se va a interpretar como masa la vamos a tomar siempre positiva pero básicamente m tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de a ok esto en términos de momento angular que estaba definiendo arriba quiere decir que m cuadrado tiene que ser mayor que j y de vuelta si quieren pongámosle porque el momento angular puede rotar hacia la derecha o hacia la izquierda da lo mismo entonces por eso el signo de j no está determinado no está fijo y en términos de nomenclatura uno podría considerar agujeros negros en donde saturas este limita que básicamente m igual a a y esto es lo que llamamos nosotros agujeros negros extremales ok es donde se degenera o sea si tú pones m igual a a aquí se puede ver claramente que estas dos raíces son las mismas y en términos de este de este diagrama está básicamente tirando hacia hacia arriba y hacia abajo los dos horizontes los estás pegando ok y esto es lo que llamamos el límite extremal el límite extremal es extremadamente límite extremal es extremadamente útil por razones que no voy a tener tiempo de escribir pero si quieren me pueden preguntar y les puedo decir por qué pero nada bueno no lo vamos a usar mucho no lo vamos a usar en esta clase pero es bien interesante bien interesante así que ok eso es todo quería decir más hoy pero bueno les contaré mañana pero eso es todo lo que tengo por aquí muchísimas gracias Alejandra por la excelente charla entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas Cristian por favor sí a ver pueden levantar su mano para ayudarles el paso Manuel sí gracias a mí no me quedó claro cómo es que una vez en el caso de que cruzando R más uno puede elegir una trayectoria para conectarse a un a una región causalmente desconectada de la anterior cómo se ve eso en la métrica porque si me fue si me pareció claro en el caso de Swashill pero acá no si podría repetir un poco por favor bueno es que la métrica aquí es donde relatía o sea no escribí las o sea hay definiciones de estas coordenadas de Edenton Finkelstein y Kruskal para esta geometría y no las escribí de forma explícita pero se saben se conocen entonces si lo que te pareció claro en el contexto de Swashill era si la razón por la que se te hizo claro era porque porque escribimos estas coordenadas de forma explícita esto también existe en el caso de de KARE se tiene que hacer por parte no son no están definidas de forma o sea en Swashill lo único que uno tiene ventaja es que puede definir estas coordenadas de forma bien cerrada son definiciones bien elegantes pero en el caso de KARE o de Reiser Nostrom el caso cargado hay definiciones análogas a esta y análogas a a estas coordenadas de Tom Finkelstein y lo que uno se empieza a descubrir es que puedes continuar haciendo redefiniciones para explorar otros pedazos de la geometría y la razón como intuitiva que uno podría dar de por qué puedes seguir encontrando más y más pedazos hacia arriba es que en el caso de Swashill lo que te pone el techo es el hecho de que la singularidad está en esta posición horizontal y eso es como lo que te va y te ok te vas a morir y llegaste hasta arriba pero en el caso de KARE porque tienes dos horizontes hay dos cambios de signo aquí porque tienes este polinomio cuadrático entonces vas a cambiar este delta va a cambiar de signo cuando cruzas R más y después va a volver a cambiar de signo cuando cruzas R menos entonces la singularidad que se encuentra aquí que se encuentra detrás de R más y R menos está ubicada de una forma vertical en el diagrama y eso te indica de que el diagrama tiene el tiempo de Krusko que está hacia arriba eso te indica de que en principio podrías extender esto en el tiempo por la ubicación de la singularidad de que la singularidad no te va no te va a poner una cuota en la parte temporal no sé si eso clarifica sí es como porque los conos de luz se abren a 45 grados en principio se puede ¿no? claro y aquí todos los conos de luz siempre van a ser 45 grados pero el hecho es de que esta región de aquí está en la parte vertical entonces si tú dibujas conos de luz vas a poder seguir andando sin problema pero en el caso de Schwarzschild te tenías el problema de que estabas aquí muy bien muchas gracias Pablo Guillén sí bueno primero gracias por la charla y luego yo quería preguntarte porque has hecho especial hincapié al principio en cómo la termodinámica emerge de la relatividad general sin que sea introducida propiamente pero bueno esto también es lo que pasa digamos con la mecánica clásica o en teorías clásicas como la termodinámica sale de de la mecánica estadística o si quieres de tener un un alto número de grados de libertad y quería pues preguntarte si realmente es tan especial o cuáles son las diferencias porque no lo que no voy a hacer es que no voy a introducir muchos grados de libertad y esa es la única diferencia entonces entre bueno es muy es como que si me dijeras por ejemplo en mecánica estadística en cierto sentido lo que en mecánica estadística te enseña en mecánica estadística hay un límite termodinámico pero de principios lo que uno considera como problema es como cómo describir un sistema complejo que está compuesto por n partículas ¿no? y hay una universalidad cuando ese número de partículas es grande cuando tomas volúmenes grandes y y bajas el límite termodinámico en relativa general no estoy añadiendo lo que es extraño es que simplemente estoy describiendo geometría pero no estamos añadiendo un montón de partículas no las voy a añadir esto es una solución es una solución clásica es como si yo te dijera en mecánica clásica tienes una partícula no hay estadística y los grados de libertad no podrían ser los o la forma del espacio-tiempo en cada punto del espacio-tiempo propiamente no podrías de alguna forma no lo vemos me encantaría que esa fuera la respuesta sería genial sería bellísimo pero no lo vemos no 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 está en ninguna parte de la estructura es como no está vale, gracias se ha tratado de entender que mucha gente trata de pensar que los grados de libertad están escondidos detrás del horizonte porque el horizonte está controlando cuánta entropía tienes entonces como que hay muchos la gente trata de modelar esto en el sentido de que ah son los grados de libertad que de alguna forma están contenidos dentro del horizonte o detrás del horizonte y uno trata de pero es un puzzle porque en verdad desde el punto de vista de las ecuaciones de Einstein resolviste una solución es como si en el oscilador armónico encontraste que la solución era coseno pero que es una solución ok, muy bien y eso y eso es todo es como un solitón o sea es una sola solución no hay como coarse graining no hay microestado pero eso es sorprendente es como es lindo desde ese punto de vista ¿Puedes hacer su pregunta? ¿Puedes hacer su pregunta? Hola no, yo quería preguntarte sobre los extremos black holes que dijiste ahí que eran muy interesantes te quería preguntar si podías hacer un poco más hincapié explicar eso y ¿cómo queda el dibujo del diagrama de Penrose de un extremo al black hole? ok tratemos de hacer esto bien quizás se me hace útil ok, voy a copiar el diagrama aquí y lo vamos a poner abajo para que para que vean copy ok ese es el caso no extremal entonces esto lo llamamos el entonces este no extremo ojalá me salga rápido hacer el dibujo para el caso ah no pero tengo aquí creo sí ay no peguélo ok dibujemos de nuevo el cuadradito ok entonces lo que ocurre en el caso déjame estos cuadrados son tan importantes en la vía copy ok lo que ocurre en el caso extremo es lo siguiente vamos a poner ahí cuando estos horizontes se pegan se pegan de este déjame voy a hacer el resultado final y se pegan también infinito hacia abajo y hacia arriba ahí entonces en este dibujo estamos haciéndolo con azul este es I0 y esto es Scribe Plus y este es el horizonte déjame llamarlo R0 cuando R0 es igual a está definido cuando R más es igual a R menos en el caso extremal entonces estar afuera del horizonte estar afuera del agujero negro perdón es estar aquí este punto de aquí también es R0 entonces esto esto es estar afuera del agujero negro si cruzas el horizonte la singularidad va a estar hacia tu izquierda si quieres pero podrías continuar porque la singularidad va a seguir estando de forma vertical porque es un doble cero en la geometría y podrías explorar nuevos universos de esta manera ahora lo que ocurre que es muy interesante dentro de la geometría es que por ejemplo en el caso no extremal teníamos estas dos simetrías la traslación en el tiempo y las relaciones en el ángulo con respecto al eje y cuando tienes el caso extremal la geometría muy cerca del horizonte con este pedacito de aquí lo voy a dibujar para que quede más claro esta parte de la geometría desarrolla lo que se llama como una garganta o throat geometry y esta porción de la geometría es básicamente ADS-2 en el plano T y R y si alguien te hace una pregunta ¿de dónde aparece anti-de-sitter en alguna situación realística? aparece en la geometría cerca del horizonte de agujeros negros extremales ¿ok? este es el laboratorio perfecto para hacer ADS-CFT cerca del horizonte de agujeros negros extremos y el mismo es el anti-de-sitter que Guille estaba hablando simplemente que tiene en los casos más simples uno lo llama ADS-2 porque tiene la esfera aún pero simplemente la geometría de anti-de-sitter en 1 más 1 dimensiones entonces hay una hay un encrecimiento de la simetría y como como ya es tema recurrente en estas lectures cada vez que tienes más simetría te animas más porque en este caso simplemente tenías dos killing vectors que básicamente era DT y D5 y en este caso el vector DT se crece a este grupo SO2,1 yo lo habría llamado SO2 pero bueno y tienes las otras simetrías entonces aquí fuiste de un vector de killing a 3 entonces tienes aún más simetrías y son simetrías conformes que son extremadamente útiles por eso por eso a mí me gustan los agujeros negros extremales porque tienen estas porciones de la geometría en donde hay como un enhancement de simetría y esta estructura súper rica y puedes tratar de entender de forma holográfica de dónde están viniendo estos grados de libertad cómo podemos entender la entropía haciendo uso de esta porción de la geometría y tratando de usar las reglas de holografía en este contexto perdón muy bien con la letra muy chica mil gracias disculpa bueno entonces vamos a agradecer a la profesora Alejandra por la excelente charla y vamos a conversar con ella para si un día así después de la tercera charla ella podría tener tiempo para quedarse unos minutos más para poder hacerle más preguntas para esclarecer nuestras dudas vamos a agradecer un grande aplauso a la profesora muchísimas gracias Alejandra en el chat hay una antofagastina yo soy antofagastina por si acá vamos así está bien por favor ok gracias a todos nos vemos pronto listo gracias Alejandra muy amable gracias a todos gracias a todos